Muy buenos días, hermanos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Hoy es martes 1 de junio del año 2021. Iniciamos este mes dedicado a honrar al Sagrado Corazón de Jesús, que era el Señor que cada uno de nosotros se disponga, para que así como hemos honrado en el mes anterior a la Virgencita María, ahora a Jesús. Abrazándonos, sumergiéndonos en su corazón amabilísimo, amorosísimo. El corazón que tanto ha amado a los hombres como Él lo manifestó a Santa Margarita María de Alaco. Mis hermanos, hoy damos inicio al libro de Tobías. Y hoy encontramos el accidente que vivió Tobías, por el cual estuvo más de cuatro años sin la capacidad de ver, por un excremento que le cayó en sus ojos. Y en ese tiempo sufrió improperios de su señora, de muchos amigos, ¿no? De muchas cosas. Porque le reclamaban, si tú eras un hombre justo, ¿por qué te llegó esa desgracia? Porque así era visto, ¿no? Y aún así hoy también se juzga de igual manera, ¿no? Porque pensamos que el hecho de caminar en la fe es estar inmunes a cualquier debilidad que el enemigo no nos puede tentar. El enemigo tiene poder para tentarnos, no para hacernos daño. Pero es en la tentación donde podemos sucumbir, si dejamos de estar alertas y vigilantes. Y entonces, frente al agobio, puede venir la desesperación. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que usted pierda la alegría y la esperanza y logre hablar mal de Dios, reclamarle con un corazón tan herido que termina desertando de las filas de la fe. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Así que esté atento. Leí en estos días una cosa. Una mujer muy dadivosa, de pronto escucha que alguien le dice mira, ahora viene alguien que no merece ser ayudada, así que no le hagas. Y que la chica en su corazón pensó ¿Y quién me prohíbe hacer la obra de caridad? ¿No será el enemigo? ¿El que quiere que yo vea otros ojos, con otros ojos a esta hermana que requiere mi caridad? Y que le había dicho a aquella persona ¿No será que usted es un instrumento de Satanás? Y dice que desapareció la mujer. Y precisamente cuando entró la siguiente chica era una mujer muy necesitada y esta mujer le pudo brindar el cariño. Entonces es bueno que nos preguntemos, ¿no? Cuando vienen a semblar la cizaña, ¿no? De la desesperanza a hablarnos mal de alguien preguntémonos ¿Está movido por quién? ¿Por el Espíritu Santo? ¿O el Espíritu de la maldad del enemigo? El cristiano no le tiene miedo al padecimiento sabe asumirlo porque como lo que pasó en la vida de Tobías, ¿no? Fue un descuido pero que ese descuido que no conocían tal vez las personas fue a médicos y nada que lo curaron solo hasta que Dios envió a su ángel como lo miraremos más adelante. Así que la enfermedad le ayudó a padecer, ¿no? A acercarse más a Dios y ¿por qué no también a purificarse? El salmista dice El corazón del justo está firme en el Señor Aunque sufra improperios no se desestabiliza Espera en Dios Confía en Él Como diría el santo Józ, ¿no? Si recibimos los bienes No vamos a recibir también los males Así que estos santos nos cuestionan en nuestra vida de fe en este tiempo cuando queremos que se haga mi capricho, mi voluntad y no el proyecto de Dios Entonces supliquemos a Dios esta gracia que nos dé el don de saber hacer la voluntad Y con el Evangelio El Evangelio nos habla de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios Así que es importante que hagamos esa tarea que cumplamos los deberes para con Dios y los deberes también para con la sociedad Somos un pueblo que camina que peregrina que tiene unos compromisos grandes y que hay que saberlo hacer Que Dios nos dé su gracia nos conceda su misericordia Señor, ven a bendecir a cada uno de sus hermanos y danos el don de la justicia danos el don de de mirar el bien común danos el don, Señor de hacer lo correcto siempre por tu gracia Bendice a los enfermos y sánales por tu misericordia concediéndole los deseos de su corazón en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Mis hermanos, bendiciones Feliz inicio del mes de junio Amén